Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre lo que sigue ocurriendo en Piura. Algunos vecinos en Piura están denunciando que las aguas siguen estancadas desde hace un mes y que las autoridades no hacen nada al respecto. ¿Por qué no se manda maquinaria, motobombas, maquinaria pesada para empezar a regularizar esta situación? La gente está sufriendo y las familias enteras no saben ya qué hacer porque las autoridades de la región ya no pueden hacer más. Necesitan que el gobierno central les tienda la mano. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Dino a Volvarte hasta este momento? Ayer, por ejemplo, continuaban las lluvias a Cántara. Ya estamos conectados con Jorge Seminario. Él es representante del colectivo Piuranos por Piura y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La situación está bastante complicada para la región Piura. Prácticamente es una ciudad bajo el agua. Sí, por supuesto. Yo hablé, recuerdo que tuve una entrevista contigo, te hablaba de aproximadamente unas 65 cuencas ciegas. Después las lluvias comenzaron a mostrarnos que existían cuencas adicionales. Llegamos a noventa y tantos. Ahora tenemos más de 110 cuencas ciegas. Significa grandes piscinas en toda la ciudad. Y eso básicamente es porque Piura es una ciudad que crece de forma desordenada. Entonces eso hace que el no respetar las distintas cotas comiencen a aparecer cuencas nuevas. En realidad, yo tengo 49 años, viví en las lluvias del 83 y siento que estamos en lo mismo. O sea, no hemos avanzado desde el año 1983, no hemos avanzado absolutamente nada. No hemos incorporado el concepto de gestión de desastres en nuestras autoridades. No han incorporado ese concepto. O sea, está por encima de eso, está lo político en lugar de lo técnico, ¿no? Hemos llevado 40 años, como yo te mencionaba, y en realidad siempre estamos tratando de reconstruirnos, pero después de un tiempo sucede esto, ¿no? Y padecemos todos. Y es de nunca acabar, sinceramente. Señor Seminario, no hay ningún plan de evacuación de parte de las autoridades, el gobierno regional de Piura, del alcalde, por ejemplo, de Piura. No, eso es lo más lamentable. Eso es lo que yo te mencionaba, que no hemos incorporado en todos estos años el concepto de gestión de desastres. O sea, de poder tener un plan, nos hemos esperanzado en el plan de evacuación de aguas fluviales, que es un plan de largo plazo, ¿no? Pero no nos hemos enfocado en, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No? Desarrollar planes de emergencia inmediata para poder estar preparado. Ahora, lo que necesitamos en la ciudad son muchas motobombas. Calculamos que son más de 20 millones de soles en inversiones en motobombas. Necesitamos una estructura también para poder manejar eso, porque ya nos hemos dado cuenta que las municipalidades no están preparadas para tener estos equipos para ponerlos a operar, ¿no? Hay municipalidades que prestan la motobomba en que las dimensiones no le dan abasto. Es decir, es como jugar con un carrito de juguete a sacar agua, ¿no? El personal operador no está capacitado, el personal operador muchas veces no se presenta, no hay combustible para poder operar. Entonces, los vecinos tienen que hacer un pozo para poder comprar combustible y estar operando esa máquina y tratando de sacar de a pocos el agua cuando lo que necesitamos en realidad son equipos muy, muy potentes para ponerlos ya en las distintas cuencas ciegas y poder comenzar a operar, ¿no? Tenemos la información. Poder adivinar las aguas que se van empezando. Ahora, Piura no solamente es la ciudad, ¿no? Piura es toda la región. Recuerda que las lluvias por lo menos tocan a más del 60% de los distritos de nuestra región. Entonces, no solamente es un tema de empozamiento de aguas, es un tema de activación de quebradas, es un tema de destrucción de carreteras. Ya se rompió en la carretera de Piura-Olmos, por ejemplo. En la carretera Suyana-Paita también, al parecer ya se ha quebrado, se ha interrumpido. En Morropón, por ejemplo, ya no hay pase hacia la sierra, ¿no? Está también la activación de quebradas. Hemos tenido ayer una segunda activación de quebradas en Canchaque, ¿no? Se está evaluando recién los daños. Pues no es solamente un tema de empozamiento de aguas. Es un tema de ver activación de quebradas, es un tema de ver intercomunicación de pueblos alejados, ¿no? Y de, bueno, obviamente de recuperar la infraestructura que se va destruyendo. Lamentablemente, lo que estamos pasando hoy en día es, al parecer, peor que lo que nosotros pudimos vivir en el 83 y en el 97-98. Porque allá estuvimos hablando de solamente un solo fenómeno, por decirlo así, que generó todo este caos. Acá estamos saliendo del ciclón Yaku, que en realidad no es un ciclón, ha sido un remedio de ciclón, pero mira cómo ha golpeado. Estamos entrando al fenómeno del Niño Costero, y vamos a salir en un par de meses del fenómeno del Niño Costero. Estamos en pleno paso, por decirlo así, pero se nos viene un fenómeno del Niño Global. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y no hemos hecho gestión sobre esto. Mi pregunta era, básicamente, señor Seminario, si me deja hablar un ratito, quería preguntarle si algún ministro, ya sea de vivienda, de salud o de economía, o el propio premier, ha llegado a la zona para ver los daños. Si se están preocupando o no se están preocupando. Sí, hay, bueno, la región Piura está, digamos, con una responsable, que es la ministra Pérez de Cuellar, si no me equivoco, que está a cargo de ver una plataforma transversal con varias instituciones y varias entidades, pero me parece que el horizonte de tiempo que están trabajando es un horizonte muy corto, es un horizonte de captear solamente el daño que pueda generar en estos próximos dos, tres meses el tema del periodo de lluvia. Lo fuerte viene en diciembre. Entonces, como yo le manifesté a ella, lo que hay que hacer es ahora no esperar a tener la certeza de que vamos a tener un fenómeno del Niño Global. Asumámoslo ya como 100% certeza, como que se va a dar y que empecemos a trabajar en eso. Señor Seminario, cuando llegan los ministros a la región, ¿han llegado con ayuda? ¿Han llegado con maquinarias? ¿Han llegado con motobombas? ¿Con qué han llegado? No, lamentablemente, no. Me parece que lo único que han indicado es que se han hecho las transferencias a las distintas municipalidades para que las distintas municipalidades hagan su gestión y puedan realizar la compra de equipos, de motobombas y de todo. El drama de todo esto es que muchas municipalidades y sus alcaldes, lamentablemente, no están haciendo gestión. Entonces, nos sentimos prácticamente como abandonados, porque por un lado está el gobierno central, que dice, sí, ya transferí recursos, y con eso salva la responsabilidad. Por otro lado están las municipalidades, que indican, bueno, que están haciendo, pero uno ve los niveles de ejecución y en realidad no hay nada. Yo creo que en el fondo, como te digo, detrás de eso es una falta de experiencia y obviamente falta de gestión porque los alcaldes recién están asumiendo. Hay un alcalde ahora que está siendo a punto de ser suspendido en sus funciones porque en realidad no ha hecho absolutamente nada por el distrito de 26 de octubre. Es el alcalde Febre. Entonces, es lamentable que se tenga que llegar a ese punto. Señor Seminario, ¿cómo está la situación sobre el dengue con las aguas estancadas? Y tenemos también información de que hay restricciones de luz y agua. Por supuesto. Esto es una situación de guerra porque en realidad las lluvias es lo que van a generar de aquí en adelante. Ya hay un brote acá de dengue. Ya hay un brote de dengue. Ya está la alerta. Estamos en alerta roja. Posiblemente ya existan brotes de leptopirosis, que es por el tema de las aguas hervidas que se mezclan con el agua potable y con los charcos donde la gente tiene que caminar, lamentablemente. Y bueno, esto es la destrucción no solamente de la infraestructura urbana y de la infraestructura vial en las zonas rurales, sino también el tema de salud pública, lo que se viene, ¿no? Porque se ha destruido también el sistema de agua potable, por ejemplo. Hay zonas en las cuales hay días en los que no se tiene agua potable porque la EPS Grau, que también es una institución que está prácticamente quebrada, no se da abasto y no tiene cómo poder salvar la situación. Hay bombas, ¿no?, de casetas de bombeo de agua potable que están bajo el agua y que no pueden operar y que obviamente también la energía es restringida porque hay zonas en las que están absolutamente inundadas y para evitar los riesgos de choque eléctrico, pues se tiene que cortar la energía. Entonces, estamos en una situación de guerra y una situación de guerra amerita tomar decisiones inmediatas. El tener en cuenta que de repente que Contraloría podría observar o no, eso lo podemos ver después. Ahora se necesita tomar acciones inmediatas y para eso se necesitan pantalones y eso es lo que nosotros le pedimos a las distintas autoridades en nuestra región. Muy bien, muchísimas gracias, señor Seminario, por estar con nosotros en este espacio en Perú 21 TV alertándonos de la difícil situación por la que atraviesa la región norteña Piura, una de las más importantes y que en estos momentos las familias están pidiendo ayuda. Se ve todos los días en las noticias, las autoridades no pueden ser indiferentes. Muchas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Bien, era entonces Jorge Seminario, él es miembro del colectivo Piuranos por Piura, que estaba con nosotros hablándonos de esta difícil situación. Ojalá que los ministros no solamente lleguen a hablar sobre el plan que están avanzando para que esta situación fuera a revertirse, sino también llegar con ayuda, porque los alcaldes en estos momentos la ayuda que puedan hacer junto con los vecinos de repente no se va a notar. Es mejor tener de primera mano a las autoridades para poder avanzar. Piura lo necesita. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información. ¡Gracias!